¡Y sigue la cumbia! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Simba Musical Y te invitamos a nuestra presentación este próximo domingo 17 de agosto Sí, recuerda a tus amigos de Simba Musical En el cierre de Feria de la Nuez En Amecameca ¡No faltes! Evento 100% confirmado Todo mundo invitado